Pueblo Dominicano, compatriotas, ya estés en la República Dominicana o estés en el exterior, si tú al igual que este que está aquí bien adentro, te sientes orgulloso de ser dominicano, no des un paso atrás, que nunca nadie trate de intimidarte, de quitarte ese pedazo de tierra que nos dejó de herencia, Juan Pablo Duarte, que nos sacrificó todo, coñazo, lo dio todo, lo dio todo, su juventud, todo el dinero de su familia, su libertad, porque nosotros seamos un país y una nación libre, somos libres de toda fuerza extranjera o se hunde la isla, esa maldita cotorra que quieren venir a tirarnos nosotros ahora, que tenemos que dejarnos clavar de los haitianos, se guayaron mitad a mitad, no podemos echarnos para atrás, dejen el maldito Dembow, la maldita Juca, que Amelia Alcántara, que a lo foque, que lo bochinche, y pónganse para lo suyo, coñazo, abran los ojos, estamos en una situación que tenemos que estar alerta, cuando viene a ver nos va a quitar el país, y nos va a coger friendo, batata, coñazo, así que abran los ojos, esta bella tierra, que nos han dejado de herencia, nuestros padres de la patria, y Trujillo, también, coño, porque a Trujillo nadie, nadie, robó, hizo de todo, mató a todo el mundo, pero nadie vino de afuera, a mandarlo a él, a decir lo que tenía que hacer, coñazo, y ahora no quieren venir, estos malditos gobiernos, que no han tocado, no nada más los que están ahora, los que estaban anterior, es que tienen este país vendido, están comprometidos con los americanos, con la ONU, y con naciones extranjeras, nadie quiere coger a esa gente, y nos lo quieren echar a nosotros, allá están quemando tractores, y que quieren hacer el río, obligado a cogernos el agua a nosotros, que es lo próximo que nos van a coger, como hicieron, en los años 1800, antes de la independencia, que cogieron, nos quitaron todo, hasta el idioma, las iglesias, la religión, las escuelas, todo, la vaca, el ganado, todo lo que era de nosotros, nos lo quitaron, se apoderaron, y nos quieren volver a hacer de nuevo, abran los ojos, coñazo, no podemos permitir, que esta gente se apoderen del país, si los políticos negociaron con ellos, le cogieron su cuarto, los políticos también, los políticos cogen su avión, y allá donde ellos viven, no se va la luz, no pasan calor, no hay moquitos, no hay dengue, no hay delincuencia, somos nosotros los que estamos jodidos, nosotros somos 11 millones de gente, y ellos son un ching, así que nosotros somos la mayoría, por muchos millones, así que si hay que armar una revolución, se va a armar, pero no nos vamos a dejar quitar el país, coñazo, y juventud, abran los ojos, coño, que lo tienen embullado, nada más están pendientes de un maldito de Embo, y de Jordan, y de chapear gente, coñazo, le van a quitar el país, se lo van a quitar todo, no van a tener donde bailar de Embo, y donde fumar el hookah, un día de estos, si siguen así, como va la cosa, coño, estudien, esto es increíble, que la situación que estamos viviendo ahora mismo, y hay más gente pendiente, de que fue esta tipa, Vitali, para allá, tirarse una foto para Boston, que ya, que por eso hay que, si a esta tipa le tiran, se tiró una foto con el alcalde de Boston, gran cosa, vivan y vivemos, dan más de 10 veces, que los haitianos no invaden a nosotros, y esta vez lo están haciendo pacíficamente, aunque ustedes no lo crean, ellos tienen menos tierra que nosotros, en su lado del país, y son más habitantes, así que, los ideales de Juan Pablo Duarte, la República Dominicana, será libre de toda potencia extranjera, o según de la isla, nunca, me fue tan necesario como hoy, el tener, salud, corazón y juicio, hoy que hombres, sin juicio y sin corazón, conspiran, contra la salud de la patria, trabajemos, por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos, y para nosotros mismos, tanto, que Juan Pablo Duarte hizo, para que vengan estos malditos políticos, del diablo, por tres chele, a vendernos el país, pero no, nosotros somos la mayoría, y no somos pendejos, aquí hay hombres todavía, coñazo, y si hay que armar una revolución, se va al mal, porque no estamos ciegos, no estamos desarmados, y no somos pendejos, no lo vamos a dejar quitar el país, porque, coño, yo no voy a la casa de nadie, a quitarle lo suyo, lo ajeno a la gente, entonces, que nadie venga a la mía, a querer hacer eso, conmigo, coñazo, punto, ya, no hay que hablar más nada, así como nosotros, no nos metemos, a ningún otro país, apoderarnos, que nadie venga al país de nosotros, a querer hacerse dueño, gente malagradecida, que por más que usted le pague bien, que le dé comida, que le dé ropa, que lo trate bien, que lo monte en su carro, no le voy a agradecerla nunca, coño, entonces, que se vayan a la mierda, el que quiera tal bien, que venga, trabaje, se ponga legal, pague su impuesto, y se comporte, pero el que quiera venir a hacer delincuencia, y a querer venir a cagarse con la bandera, a limpiarse, a rabalizar los sitios, que le alquieran una casa a tres gente, y mudan 40, que vienen a tener ropa alante, donde nadie tiende ropa alante, a bañarse, la gente en cuero, ahí por donde pasan los niños, que van para la escuela, a botar basura, donde estaba limpio, no señor, no vamos a permitir eso, y los malditos ladrones, estos que trabajan, para migración, que cogen cuartos, que en vez de deportar a la gente, lo que vienen es fue, cogen dos mil pesos, tres mil pesos, lo que sea, hasta ochocientos pesos, preso y votado, este país se tiene que dar a respetar, aquí hay hombres todavía, y mujeres coño, así que, el maldito relajo que tienen, hasta aquí llegó, si las autoridades no quieren hacer nada, el pueblo, estamos de frente, lo vamos a enfrentar, esta vaina, no va a pasar, como quieren los americanos, como quieren los canadienses, como quieren la ONU, como quieren otra gente, que lo cojan para ellos, porque no lo cojan para ellos, porque es para nosotros, para dominicanos, que lo quieren mandar, fuck you, fuck you para todo el mundo, no señor, mientras este gallito de pelea, esté aquí, tirando por esta boca, y si hay que resolver, voy a resolver, soy un guardia viejo, coño, no estoy de boca, que lo estoy hablando, esto es de verdad, allá estaremos, pero el país, no nos lo van a quitar, porque aquí hay hombres todavía, hasta la próxima, no nos lo van a quitar, para que te enteres, de la noticia, más rápido que flash, para que la noticia, te llegue primero que todo el mundo, y para que formes parte, de la familia, bien adentro, topale el botoncito rojo, ese que te estoy viendo ahí, pa, después dale a la campanita, clic, y ya, bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo, para baylar, 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 para baylar, baylar,